¿Qué onda primos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuestro canal Yo soy Eric Yo soy Omar Ese es nuestro primer video Estamos haciendo un review Un unboxing del Micrófono condensador Red Lemon que adquirimos En Amazon En realidad precisamente Comparamos este video para Tratar de darles la mejor calidad de audio Vamos a hablarles un poquito De cómo funcionan No son grandes especificaciones No hay mucho que contarles Es un micrófono que se puede conectar Directamente al USB En tu computadora A una grabadora O se puede conectar a tu cámara A tu celular con una entrada de 3.5 La clásica De hecho estoy justo ahorita Buscando el Precio Porque no es algo Que nos Costó mucho Sobre todo Precio Relación En cuanto a calidad Pues ya no está Pero salió aproximadamente En 800 pesos Digamos que 900 pesos Ya con envío La verdad es que Ya lo probamos Inclusive Ya lo rompimos Y Lo rompió Bueno Lo rompí En cuanto a la cuestión de materiales Todo lo que es la tornillería Tornillería básica Yo creo que si el día de mañana Inclusive se te pierde un tornillo Lo puedes reemplazar Bastante Bastante fácil En cualquier Placelería Sin embargo La parte de los plásticos Es donde Si tuvimos Pues falla Desde los primeros 5 minutos Que fue donde Lo rompí Si Llegar a instalarlo Nos tomó 20 minutos Es un poco De pensarle Pero este problema Con la tornillería Es que es un tornillo De metal Que va en una cuerda De plástico Entonces Si te pasas Tantito de fuerza Es una cosa Muy fácil De arreglar Hay que tener cuidado Al momento De estar armando El brazo Es un brazo De metal Esa parte Está bien construida Viene con Los resortes Pero si Las conexiones De ser De mucho cuidado Exacto Yo creo que En cuanto a materiales Fuera del plástico La tornillería El micrófono Se siente De buen peso No es algo Vaya Profesional Pero Es algo Que sin duda Vas a poder utilizar Ya sea para Las clases virtuales Que nos están Dando Hoy en día Inclusive Todas las personas Que están Incluso En el mundo El gaming En el mundo De los podcasts Yo creo que Eso En cuanto a materiales Es un buen Es un buen Tiempo Y como Dice mi primo Es para Creación de contenido Básica La parte De las De las videollamadas Si quieres hacer Un podcast Es un excelente Micrófono Para ir comentando Como lo estamos Haciendo nosotros Y eventualmente Si te das cuenta Que quieres seguir Con esto Que quieres seguir Haciendo más cosas Tus podcasts Tus videos Tus streaming O como Medio Para comunicarte Mejor En tus videollamadas Y conferencias Que me parece Una gran opción En términos De calidad Precio Para no gastar Dos mil Tres mil pesos En un micrófono De una gama Mucho más alta La verdad Es que este Es un micrófono Correcto No sé Que opinas Tú Del filtro Pop Que es uno De las De lo importante Del micrófono Pues Como ya hicimos Varias pruebas La realidad Es que El micrófono Si tiene Un sentido De orientación En el que Se va a escuchar Mejor Con filtro O sin filtro La realidad Es que Como bien Lo mencionamos No es un micrófono Profesional No es un micrófono De dos mil Tres mil pesos Que pues Esperas Que haya Esa relación De precio Calidad Por pagar Algo tan Tan alto Entonces Yo creo que Para empezar Está muy muy bien Sin embargo Si es de estarle Quizá jugando Un poco En cuanto A la dirección Que le vas a dar Para que tu voz Escuche bien Se escuche clara Entonces Pues de hecho En este primer momento Lo estamos utilizando Mi primo Está de un lado Sin el filtro Yo estoy Con el filtro Y pues a final de cuentas Ustedes van a poder Dar su opinión Van a poder Escucharlo Como se nota La diferencia Entre nuestras voces A pesar de que Estamos a una distancia Vaya Yo podría decir Que es corta Es corta Y aparte Es similar Entre un lado Y otro Y también Les vamos a dejar Aquí Las pruebas A continuación En edición A ver en que momento Van a aparecer No El editor Por favor Te cargo Gracias Ok Escena 1 Estoy probando Con el filtro Pop Antipop Día 345 Llevamos aquí Prueve y breve Para ustedes Es una prueba Sin filtro Antipop Así es Para las P's Las B's De burro De bueno De buey De paleta De pelón Noticias De último momento Queremos agregar Que El micrófono No funciona Directamente Por lo menos En nuestras pruebas Con el celular Y con la Computadora No lo puedes Conectar Directamente Con el de 3 y media Tiene que ser Forzosamente Con el adaptador Que trae USB O sea Funciona Bien Sin embargo Si lo quieres Conectar Debes de Ser por USB Exclusivamente A través Del adaptador Hicimos prueba De video Prueba de Grabadora De voz Directo Al celular Y tampoco Reconoció Entonces Tómenlo en cuenta Si lo van a usar En su computadora O Este Chequen Bueno En cuanto a nuestras Conclusiones Primos Yo creo Que Definitivamente Es un micrófono Al cual Le podrían Dar la oportunidad Ya que No es algo Caro Es algo Que No Te va a pesar Tanto En tu Beisillo Si el día De mañana Te arrepientes Quizá De la compra O quizá Te arrepientes En lo que Estás Incursionando Y de repente Es como Quería empezar Con los streams O quería empezar Con los podcasts Pero al final Ya no se puede lograr Es algo Que Bien Puedes Bordar O lo puedes Revender No es algo Que pese Mucha En cuanto A mi Yo creo Que si lo adquiriría Como un primer micrófono Definitivamente Lo podría llegar A recomendar Vaya No es como Que le pida Mucha Mucha Más calidad En relación Al precio Totalmente De acuerdo Contigo Me parece Un gran micrófono Para comenzar A Darle un poco Más De Profesionalismo A lo Contenido Que estás Haciendo Que no sea El micrófono Básico De tu celular Que suelen ser Muy buenos Sin embargo Si carecen De ciertas cosas Y tienes La ventaja En este caso Del filtro antipod Y demás Tienes la Facilidad del brazo Y que Pues Que la verdad Tiene una estética Muy buena Que si te quieres Ver más profesional A la hora de estarte grabando Se va a ver muy bien Y nadie se va a estar fijando En la marca Sino en la calidad Y es una calidad Aceptable Les repito No es el mejor micrófono No es el más top Pero es un buen micrófono Por el costo que tiene Bueno primos Hasta aquí el video Espero que Les haya gustado Si les gusto Por favor No se les olvide Darle un like Y consideren Suscribirse Y nos ayudan mucho Y tienen algún producto Que quieran que probemos Nos lo dejan En la cajita En los comentarios Y bueno primos Pues Bienvenidos a la familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!